¡Suscríbete al canal! Un tío que es fijo, abrí buenos días. Tenemos las máquinas Indiva donde es habitual. ¿Y el primero en pasar por esta camilla hoy es José Lu o ha habido alguien antes? No, el primero fue José Luis. ¿Qué estás tratando ahora mismo con la Indiva? Porque no solamente sabemos que se utiliza para casos de lesiones específicas, pero cuéntanos tú un poco el uso que le dais habitualmente diario, que no solamente es para eso. Aparte del tratamiento de lesiones, que nos viene bien y lo usamos bastante, se usa también un poco a modo preventivo. Y muchos jugadores que normalmente pasan por las mañanas por el gimnasio, hacer un trabajo preventivo, preentrenamiento para preparar una articulación, un músculo para el trabajo, igual que hacen eso, también pasan por aquí y hacemos un trabajo a nivel preventivo, a nivel muscular, articular. En el caso de José, pues bueno, lo que estamos es preparando un poco la musculatura toda del cuádrices, ¿vale? Para ir a hacer luego posteriormente un trabajo al gimnasio y que salga en condiciones óptimas al entrenamiento. Nos queda un ratillo, ¿no? De Indiva hasta que empiece el entrenamiento, una hora más o menos. Sí, nos queda un rato entre el trabajo aquí en la camilla, el gimnasio y demás y nos queda un buen pedacito. Vale, pues si nos dais permiso hoy nos quedamos con vosotros a ver cuántos pasan por esta camilla antes de entrenar y sobre todo qué se trata en cada uno de los casos. Bueno, el segundo de la mañana, Marco Sangali, al que no le vamos a dar ni los buenos días porque todavía tiene mucho sueño, el tobillo, Abri, cuéntanos. Pues mira, Marco, siempre hacemos por las mañanas un tratamiento, siempre un trabajo previo al gimnasio, ¿vale? En el que hacemos un trabajo de movilidad articular de ese tobillo. La Indiva lo que nos permite es combinar ese trabajo manual con la aplicación de la radiofrecuencia en este caso. Entonces igual cuando viene por la mañana, una vez que está preparado y tal, pasa por aquí. Trabajamos un poco toda la musculatura que envuelve esa articulación. Luego trabajamos un poco de movilidad integrada con la radiofrecuencia de la Indiva para luego ya pasar a hacer un trabajo en el gimnasio a nivel de fuerza, propio efectivo, para preparar un poco esa articulación para lo que va a realizar en el entrenamiento, el trabajo que va a realizar. ¿Cuántos minutos más o menos de media empleas? Un poco es un poco limitado por el tiempo que también tenéis, ¿no? Que no es demasiado. Eso depende un poco del tiempo que dispongamos, si tienen charla, el trabajo que tengan que hacer en el gimnasio, pero bueno, normalmente oscila entre los 10-15 minutos. Suele ser más rápido el trabajo pre- que el post-entrenamiento de recuperación. Entonces lo adaptamos un poco a las necesidades del tratamiento del jugador, de la zona y del tiempo que dispongamos. Bueno, aunque no le veamos la cara, es Alfonso en el que está boca abajo. Y ya es el tercer jugador que pasa por la camilla de Indiva. Gabri, ¿qué estás haciendo en este caso? Pues mira, en este caso llevaba desde hace unos días con unas molestias en el lumbar, una sobrecarga. Y nada, un poco la línea anterior. Trabajar la zona para preparar toda la musculatura para que pueda entrenar en las mejores condiciones posibles. Y ya no nos queda mucho más tiempo porque son las 10 y cuarto casi, con lo cual ya el vestuario, ¿no? El tiempo vuela. Es que llegan y aprovechamos el tiempo al máximo. Bueno, pues esta ha sido una mañana con la Indiva en la clínica del primer equipo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Fisios y por supuesto, pues nada, al resto de jugadores que nos lo han puesto como siempre muy fácil. Hasta luego, Gabri. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.